¡Vamos! 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 ¿Lo viste? ¡Cacha el lobo! ¡El lobo despierta! ¡Perfecto! ¡Lalo! ¡Cacha esta vida! ¡Ale, son padre! ¡Uuuuuuuuu! ¡La niña! ¡La niña! La cago la mea, mira La cago Comin I1 Por lo general no me gustan los banners Pero este esta buenisimo ¿Qué? El medio banner Buenisimo A ver Lalo, me toca ¿Cuál te viene? ¿Cuáles tienen? Vengas, me quedan a tres lados Que haces en este diseño Esta buenisimo, esta filete Una fuerte bola ¿Qué haces en el diseño? ¡Lalo! ¡Lalo! ¡Esperta! ¡Cache el diseño! ¡Rafa! ¡El diseño! ¡El diseño! ¡Oh, oh, oh! ¡Buenísimo! Oye, cachaba el partido ayer, ¿o no? ¡El Barça! ¡Oh! ¡Cachele esa nube! ¡Parece un castor hablando por celular! ¡Oh, oh! ¡Ahí! ¡Ahí, güey! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Un castor! ¡Un castor! ¡¿Qué es lo que vamos a abrir?! ¡Cactura el anador celular! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!